Si alguien se te está acercando mucho y dice ven a jugar Mírale a los ojos, muéstrale tu enojo y pronto se alejará Si te hacen cosas que no entiendes y no son para tu edad Llama a tu familia, busca un policía, nadie te debe tocar Cuidado, mira bien a todos lados A veces la gente se porta mal, muy mal Cuidado, que tu cuerpo es sagrado A veces los adultos hacen mal, muy mal Cuidado, siempre es mejor, es mejor decir que no Nadie debe de tocar tu cuerpo, eso es algo que está mal Y si te amenazan que esto es un secreto, cuéntaselo a tu mamá Si te llevan a un lugar extraño, corre pronto sin dudar Aunque sea tu primo, tío o vecino, lo mejor es desconfiar Cuidado, mira bien a todos lados A veces la gente se porta mal, muy mal Cuidado, que tu cuerpo es sagrado A veces los adultos hacen mal, muy mal Cuidado, siempre es mejor, es mejor decir que no No tengas miedo, no estás solo Rompe el silencio Alguien que te ama, nunca te hará daño No guardes secretos, te hagas que no Que toquen tu cuerpo, nunca será un juego Tu cuerpo es sagrado, nadie te debe tocar Tú tienes el derecho a crecer seguro y sin violencia El abuso sexual es un delito y se debe denunciar Cuidado, mira bien a todos lados A veces la gente se porta mal, muy mal Cuidado, que tu cuerpo es sagrado A veces los adultos hacen mal, muy mal Cuidado, siempre es mejor, es mejor decir que no Nadie debe de tocar tu cuerpo, eso es algo que está mal Y si te amenazan que esto es un secreto, cuéntaselo a tu mamá Si te llevan a un lugar extraño, corre pronto sin dudar Aunque sea tu primo, tío o vecino, lo mejor es desconfiar Cuidado, mira bien a todos lados A veces la gente se porta mal, muy mal Cuidado